Y como mascadores de hoja de coca, nos dimos a la tarea de rescatar los usos tradicionales de la hoja de coca porque siempre la mascábamos y a pesar de todo eso se seguía mascando coca, pero quisimos avanzar más allá, investigar qué usos teníamos en la medicina, investigar qué usos teníamos en lo espiritual e investigar qué usos teníamos en la nutrición y eso es aplicarlos para nosotros mismos, porque decíamos nosotros, el mundo se está perdiendo los usos mágicos y benéficos que tiene la hoja de coca y nosotros tratar de convencerlo cuando tenemos toda una represión encima va a ser muy difícil. A la par de todo eso, entonces nace la idea de poder transformar la hoja de coca en alimento para la familia. A la hoja de coca le estamos dando un valor agregado. La galleta de coca es una alternativa para la familia, para los niños y además también contribuye a que esa hoja de coca no se nos vaya para narcotráfico y no sirva para alimento, para la vida. La galleta de coca es una alternativa para la familia, para la familia, para la familia, para la familia,